Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y si continuamos reclamando a 3AM en esta ocasión, dime su nuevo tema Así que The Brain City, así que ya mismo comenzamos con este video Levanta la cara y mírame a los ojos, solo dime si me quieres o en verdad ya te da igual No te cambiaría por nada, baby, yo te escojo sobre todos los placeres que el mundo me puede dar Pero el tiempo solo me ha enseñado que aunque tú eres parte de mí, yo no soy parte de ti No juguemos a los enamorados y lo que yo siento por ti, ya no lo sientes por mí Tremendo pato, en el sentido de que él siente cosas por ella y ella no Como diciendo tremendo gil ¿Qué son esos pasos, por favor? Ya no lo sientes por mí Como quisiera, que me quisiera, como te quiero, pero no creo que me quieran Ni mitad de lo que quiero, si supieras, tan solo hubiera, cuando te espero Mil y un perro pa' olvidarte, pensarte me desespera y no se nota Pero me dejaste el alma rota, llorando, buscando alguna razón Pa' poder pensar en otra, sabiendo que lo nuestro era otra cosa Me trata como si fuera un bufón Y yo sé que la vida llega a su final Y que cuando al final llegue a mi vida, en mi lado no vas a estar Prefiero sentir dolor a lamentar Entrégale lo poco que me queda, un amor para recordar Así que levanta la cara y mírame a los ojos Solo dime si me quieres o en verdad ya te digo No te cambiaría por nada, baby, yo te escojo Sobre todos los placeres que el mu... Ve, me está gustando el pasito ese, muy bueno, bro No me puede dar, pero el tiempo solo me ha enseñado Que aunque tú eres parte de mí Yo no soy parte de ti No juguemos a los enamorados Lo que yo siento por ti Ya no lo siento por mí Ya no lo sientes por mí Muy bueno Me encantó tanto la letra, tanto el video Y esos pasos brutales Sinceramente, muy bueno Y ahora vamos a reaccionar al otro tema Así chicos, lo quise hacer dos en uno LQND Lo que nunca dije No sé Comencemos Este es como más tranqui, ¿no? O lo que no dije Todo llega a su final Y el tiempo se llevó nuestro diciembre Ven a ver que no va a regresar Yo sé que nada dura para siempre Un tema muy sad Muy de bajón, chicos Pero brillante como siempre Pero es lo que nunca dije Lo que ahora está dañándome la mente Y conmigo me la voy a llevar Para que en otro día me la encuentre Decirle lo que nunca dije Lo que nunca dije Lo que nunca dije Decirle que ya no voy a olvidar Lo que me hizo sentir Cuanto la quise Lo que duele saber Que ya no está Porque eso que nunca dije Es lo primero que llega a mi mente Siempre que la trato de recordar Y lo único que tengo es recordar Y lo único que tengo es recordar Guau Un tema súper cortito este Pero sinceramente me gustó mucho No sé con cuál quedarme Creo que me quedo con el primero La de Dime Me gustó más Esta es como muy bajón Y nada Hoy lo estamos bajón No tengo más nada que decir 3am como siempre Como siempre lo digo también Que temas que sacan Temas que la rompen Sinceramente son ambos brutales Con esos temas que posta A muchos les identifican No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Presta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejes de que estar